Porque alguien de esta mesa tiene un dilema muy serio, muy serio... No, venga, poca broma. Tiene un dilema serio, o al menos eso dice la prensa. Lorena, por favor. Bueno, también te digo que es que a la prensa le gusta mucho hablar, y más si es de Cristina Pedroche. No está Cristina. Tiene un dilema. Parece ser que tienes un dilema, ¿no? Pero no se ponen de acuerdo, porque atención a lo que dicen. Unos dicen que si te planteas que tendrías que dar las campanadas, otros dicen que sí, darás las campanadas, pero es que es duro para ti. Y otros insisten en que si pones en duda tu participación en las campanadas, porque te sientes rarísima. Entonces, claro, no hay más. No, 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 un momento, no hay más. No vamos a leer más. Porque, te digo, esto es la tele, no es el club del libro. Lo que pasa es que alusiones. Todo esto es por una historia en la que tú hablabas de algo muy distinto, en la que decías que tú tenías un poco de dudas de cómo debería ser el vestido en un año como este, que es un año complicado. Si seguir la línea de otros años, a lo mejor tirar algo por algo más clásico, o yo qué sé, por ser un año que al final, este final de año va a ser muy sensible. Total. Vamos a verlo. Bueno, que nos quede claro, Cristina. Tu dilema no es si dar o no dar las campanadas, sino cómo hacerlo. Es todo. ¿Qué pasa? Ah, todo, ¿eh? ¿Qué te pasa? Es todo. A ver. A ver, también es verdad que mañana es mi cumpleaños, por si no os habéis enterado. ¿Vale? No. Mañana es mi cumpleaños. ¿Mañana? Entonces, sí, y yo me pongo sensible. Y entonces empiezo a pensar en muchas cosas, no solo en campanadas, sino en mi vida en general, si lo habré hecho bien, si no, si he tomado las decisiones correctas, bueno, de todo. Entonces, ahora estoy más nerviosa por campanadas. Normalmente estoy nerviosa, pero son nervios de emoción, nervios de no os quiero enseñar el vestido, digo alguna cosita. Pero este año es que no sé cómo sentirme. Porque, por un lado, me apetece hacerlo, porque despedir el año con todo el mundo es un sueño. Si hay ganas. Es un sueño y todos queremos que termine ya este año, que ha sido malísimo, para todos. Para unos más, menos, pero a todos nos ha afectado. Pero pienso, joder, es que no quiero que la gente piense que soy superficial y que lo único que quiero es salir guapa esa noche. Y es que no consiste en eso, consiste en entretener, en que la gente en ese momento se olvide de todo lo malo que está pasando. Y es que yo te digo que the show must go on. O sea, te quiero decir que si la gente va a estar encerrada en su casa y entonces va a estar viendo un tristor, la gente lo que quiere es verlo de cada año y verte un para arriba y una alegría en tu casa. El dilema está en que ese tristor que dices tú, también lo tengo yo dentro. O sea, yo tampoco estoy viviendo mi mejor año. Claro. Entonces, claro, yo aquí me veo, es que voy a llorar y todo, me veo feliz, recuerdo los minutos previos y estoy histérica de emoción. No quiero estar histérica de pena, de decir, es que no sé si estoy segura con este vestido. O sea, cómo es el vestido está claro desde enero, pero ahora no sé si cambiarlo, no sé si hacer otra opción. Es que tampoco me gusta que haya otra opción, porque sabéis que son como mis hijos. Entonces, no quiero que haya, que haya como, este es el principal y si de repente ese día me levanto peor, me pongo el otro. No quiero que haya uno que se quede en el armario. Pues entonces lo que hay que hacer es tirar para adelante y que la gente de su casa esté pendiente otra vez del vestido de la Pedroche. Con la mentalidad de enero. Eso no lo cambiamos. Cuando se ha quitado la mierda todo esto. O sea, voy a estar con menos gente en mi casa, pero voy a estar con las mismas personas en la tele. Yo lo que quiero ver es la alegría de siempre el día de las campanadas y comerme las campanadas con la Pedro. A ver qué se pone. A ver qué se pone. Cierta, Cristina, que esto nos pasa un poco a todos y venimos aquí todos los días. Es que no puedo hablar de esto. Pero escucha, esta mañana he estado escuchando al Padre Ángel en Antena 3 y decía el Padre Ángel una cosa muy sabia, que sin ánimo todo es peor. Si no mantenemos alto el ánimo, todo es peor. Sí, verdad. Y esto se superará, como se han superado mil cosas en este país y en el mundo, antes. Por eso eres un pilar de la civilización occidental. O sea, ver a Cristina, ahí sí que yo me vendría abajo. Si yo pongo el día de las campanadas y no veo a nadie ahí, ¿o qué puedo ver ahí? Chandal. Chandal. No, pues no. No quiero chandal. Quiero alegría. El 2021 tiene que ser mejor que el 2020. Y para eso te necesitamos. Cristina, un aplauso para Cristina. ¡Gracias! ¡Gracias! Claro que sí. Esta que peor está, Chicote, que no está tan bueno. ¿Quién tiene que salir ahí? Estamos a... Investidoridad. No nos podemos venir abajo. No, no, no. No hay que rendirse. Vale, te puedes poner de fiesta por delante y de viuda por detrás. Oye, que también hay que reconocer el grandísimo apoyo, no solo que tengo aquí en esta mesa, por supuesto, sino también de Josie, que me está haciendo también de psicólogo. Y que desde aquí, que hoy iba a venir, pero ha tenido un problemilla familiar, que desde aquí le mando muchísimos besos y muchísimo ánimo. Y que ya está. Y que esto pues irá hacia adelante. No sé hacia dónde, pero hacia adelante, porque no hay más. Esto es un túnel que estamos pasando todos y hay luz. O sea, ¿podemos confirmar que hay campanadas? ¿Los confirmamos? Sí, yo creo que sí. ¡Hay campanadas de hoy! ¡Los confirmaremos! ¡Vamos, hay campanadas!